hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy venimos de paseo y venimos caminando tenemos como 15 minutos de venir caminando como 15, ponganme 15 minutos de venir caminando miren qué bonito está el día hay un solazo te ríes para que vean que si venimos caminando no venimos en patineta miren qué hermoso está el día no tenemos bicicleta, usted tiene? en mi casa no hay bicicleta si quiero conseguir una fiesta porque como ya casi no salgo a pie y fúyeme no bota la grasita, ahí se ve como que queriendo agarrar algo de grasita no pero o sea una cosa es engordar naturalmente, saludable saludablemente y otra cosa es grasa tú dices la grasa en el hígado era triglicéridos miren ayer le voy a contar ayer voy a pasar vergüenza ahorita, ayer solo comí y me dio una calentura porque se me subieron los triglicéridos en serio? y me da alergia y se me duerme el cuerpo y fui un caí dormido sí, fue como medio día siempre se me suelta se va a amarrar el zapato ahorita ay que guapo siempre me suelta en esos zapatos y le puedo contar, iba a venir en llinas pero no puedo caminar en llinas realmente mucho me cuesta, no estoy acostumbrada la nati sea en la enlina y son setines porque mucho se requema miren, yo me voy a requamar los brazos y un poco las piernas y ella se va a requamar las piernas sí, las piernas qué bonito se ve una foto espérame no me veo ahí sale, espérame ay que bonito se ve bien bonito es que miren, ya agarramos ya agarramos colorcito quemadito ya un poquito más porque las dos somos algo quemaditas sí o sea, un color chapudito, no todas paredes somos canelita tentación ahí está canelita tentación sí, así no somos vainilla ni caramelo porque chocolate tampoco porque no hemos llegado a eso todavía yo creo que sí hoy sí, hoy sí a la regresa creo que vamos a ir como chocolate chocolate sí pero algo moradito pues negros sí hasta negros se ve de polo cosas que pasamos los morenitos ah, pero no nos vemos como chacalín dorado ay, sí, sí, es feo sí, que se cae el pequejito de aquí y a nosotros no se nos cae el pequejito ajá, cae, ventajas cuando vamos a la playa cuando sí, de veramente está tipo marzo, Emma sí huepo el verano está quedado ajá, ahí sí ahí medio se me pela la nariz a veces un poquitito ajá yo tengo pela la nariz por aquí pero es porque con esta chica me caí y me quedó cicatriz yo creo que no tengo cicatrices de chiquito en serio solo tengo una aquí en la panza que me quemé con ay, en la taza de la nariz yo tengo una nariz ya me quedaba sin tener hijos ajá, ajá ajá por andar de cafecera desde chiquito imagínense imagínense lo traigo en la sal del café ajá porque desde chiquitita fue ella la hacía tomando café y me quedó una mancha así como que es cabal como el mapa del salvador ajá fíjense que yo tengo un lunar como que es mapa y me pasa aquí empieza aquí aquí, aquí, de aquí para abajo para acá de aquí para acá ajá, ya se lo he visto ajá he visto los más oscuros secretos de la nariz no lo ha visto ajá ajá este, yo decía que era mancha lejilla ajá ajá mancha lejilla ajá estaba despintando cosas, cosas que yo pensaba que estaba chiquita ajá ajá estaba despintando ajá sí cuando salimos al sol no me gustaba tan bonita ajá que casi no salimos de la luz del día ajá solo encerrado solo encerrado pasamos necesitamos party un party un party hoy vamos a un party para debajo del agua hoy si no sale hoy vamos a un para un river party sí miren y eso está re solo solo miren para allá también ajá mejor apresura de paso no es peligroso dijimos que se nos alcanzaba un carro este tal vez no te van a entrar ni un verdurero ni un verdurero ni un verdurero ni un verdurero me dijeron no te da miedo ir al trabajo o sea si me da miedo o sea si me da miedo pero no lo voy a demostrar ajá ajá porque queríamos venir a grabar aquí al río creo que va a ser la última vez porque como ya es verano ya es el río se pone más chiquitito y sucio sí entonces ahorita esperamos encontrar la poza y decidimos venir a vía porque ahí está rico y no hemos salido a caminar así porque la calle está fea porque los carros apenas van ajá fíjense que ya me da nariz ahora ajá sí con la moto ajá ajá y también porque este queríamos salir a hacer una caminata realmente enseñármelo a usted muestre para el otro lado ajá aquí vamos aquí es la parte más sola sí sí más que estas piedras cuesta que me camina pero yo con tenis soy buena para correr ah pues sí aunque yo deje la llina sí la llina perdida la para dejar sí por eso traje calcetín no me van a desventar de nada pero sí aquí bien vamos y lo escuchan ahí se escucha ahí el ruido del río ahí abajo les vamos a enseñar la primera vez este donde se ve la primera vez el río sí la montaña podemos decir sí hay una posa ahí por cierto sí hay una posa sí hay una posa más que no nada también nada 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 muy bien arriesgada ahora yo Miren, aquí les vamos a mostrar Esta es una canchita Donde juegan fútbol Así son las canchitas De polvo Cuando no hay una cancha ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con césped O con zacate Aquí le decimos zacate Así son las canchitas Y son dos piedras las porterías Y miren, aquí les vamos a mostrar también El río que les dije Esta es la primera vez que se ve el río Cuando sale de la montaña Uy, ahí va la gente Van a enflorar algunas personas Miren, el río Y Vamos a ver aquí caminando Para no grabar a las personas Y por allí El medio de la limpieza Allá está Allá hay una poza Donde cae el río Y allá abajo hay una poza Pero hermosa Que ya se la voy a mostrar Esa sí está bien grande Esa poza No sé No me gusta ahí La verdad Pero ya la voy a mostrar Miren, esa es la poza Esa es la poza que le estaba diciendo Pero casi no se ve Porque está bien oscuro ahí Así que no se la vamos a ver No vamos a entrar ahí Ya se ve Es cierto Bueno amigos Miren que llegamos al río Y La decepción hermano Miren Está Ya bajó demasiado el río Sí Como medio metro quizás Porque bien se ve el corte Allí ha pasado el lago Sí Ha bajado como medio metro ya El río Ya se ve la piedra Sí Por allá hay una piedra Ya se ve todo Ahí está Y bueno Miren ya llegamos Qué está haciendo Bueno entonces vamos a Sacar nuestras cosas Y luego vamos a Meter a bañarlas Porque ya son Una calor La tienda de la mañana Y un gran calor Así que En el siguiente video Les vamos a mostrar eso Y luego También cuando nos vayamos De regreso Así que Gracias por acompañarnos En este video Y nos vemos en el siguiente Adiós